Hola hola te saluda Joan Núñez y vamos a mirar cómo se hacen las inscripciones acá para Atomy para separar tu posición para empezar a trabajar desde ya antes de la apertura entonces simplemente vamos a ir acá a la página de Atomy de momento vamos a entrar por la página de Atomy en México vamos a entrar a nuestra oficina virtual ya que nosotros nos hemos registrado vamos a colocar nuestro ID, nuestra contraseña para poder entrar al back office perfecto ya una vez dentro de la página simplemente tenemos que ir acá donde dice únete a nosotros vamos allí donde dice únete a nosotros y se nos va a desplegar todo el formulario que tenemos que llenar en este caso si para los usuarios de Colombia, Brasil, Argentina vamos a llenar este formulario de acá entonces vamos a esta parte unirse y vamos a aceptar todos los términos y condiciones ahí los tienes para que los puedas leer luego con detenimiento y vamos a siguiente perfecto acá nuevamente aceptamos y aceptamos y vamos a escoger de qué país somos en este caso el nuevo miembro es de Colombia y vamos a empezar a llenar los datos perfecto listo acá vamos a diligenciar todos los datos, nacionalidad, nombres y apellidos completo género, fecha de nacimiento, número de documento de identidad la contraseña con la que vas a entrar a tu back office y la que vas a compartirle a la tienda virtual entonces acá tienes que llenar cuatro veces la contraseña una, dos, tres y cuatro teléfono fijo, teléfono celular, dirección completa y código postal si no sabes cómo sacar el código postal entonces vas a copiar la dirección y vas a abrir la página de la red 472 acá dice visor código postal y solo colocas en Google en Google puedes colocar así facilito código postal Colombia y allí se te va a abrir la página de la red postal 472 que es donde lo vas a poder buscar entonces ya aquí dentro de la página ya es muy sencillo simplemente colocas la ciudad donde vas a estar en ese caso es fundación fundación magdalena y pones la dirección entonces ya con la dirección aquí te arroja mira código postal 472020 lo copias y lo pegas en este sitio es muy importante porque entre mejor especificado que de la dirección pues así mismo te van a llegar los productos ya una vez diligenciado el formato le damos a siguiente perfecto y acá esto es importantísimo cuál es el ID del patrocinador entonces ya vamos a buscar el ID del patrocinador para que el sistema lo vaya ubicando siempre hacia la izquierda y simplemente tú escoges debajo de quién vas a dejar a tu nuevo afiliado perfecto acá ya tenemos el código del patrocinador simplemente lo colocamos o lo digitamos y le damos en búsqueda acá nos va a aparecer William Alexander Sánchez Mejía entonces como esta persona no tiene ningún ningún afiliado debajo lo que hace el sistema es colocarlo inmediatamente en su pierna izquierda entonces le vamos a dar en confirmar muy bien acá se nos llena el dato del patrocinador le damos a siguiente confirmamos que los datos estén bien y terminamos allá te va a llegar un correo de bienvenida con tu usuario con tu contraseña y ese es el proceso que tienes que hacer para registrar a las personas ya simplemente vas a en la parte de abajo si vas hacia la parte de abajo ahí te vas a encontrar con el usuario el ID que te generó el sistema y la contraseña con la que tú le creas el usuario para que se la des a esa persona y para que ya posteriormente la pueda cambiar puede entrar a su oficina y la pueda cambiar en el caso como lo estamos haciendo acá nosotros de que nosotros mismos estamos haciendo el registro del nuevo afiliado eso es todo cualquier incógnita cualquier duda me avisas o miramos si hay otra forma diferente de vincularlo si me la haces saber vale